¡Bienvenidos valientes! Soy MakoDeka y hoy es un gran día, así que ¡vamos para allá! MakoDeka, MakoDeka Pues bien, ha llegado el gran momento de poder compartir con todos vosotros mis primeras impresiones años después de la salida del Destiny 2 gracias a la super mega oferta que he conseguido en Carrefour recordemos 5 euritos ha costado el Destiny 2 así que vamos a iniciar la conversión del código que viene en el videojuego y para ello procederemos a la descarga que en este caso serán unos miserables 68 GB ¡Ay madre! 68 GB bueno, menos mal que tengo fibra porque si no nos darán las uvas vamos a ver, aquí, cedemos, página... ¡Pachán, pachán, 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 demasiado pachán! a ver cuando consiguen hacer códigos más cortitos en los dos sentidos ¡Pachán, pachán, pachán, pachán! convirtamos ya este gran suplicio de lo digital en una descarga ¡Canjar código! sí, Destiny 2, perfecto, canjear un código, a ver, porque seguramente no estaréis viendo nada de esto, muy bien, no necesito ayuda, confirmar, espera un momento, quietos, paraos, está procesando la ristra esta, de números y letras, oh, código canjeado, reclamado, y ahora qué, pues, resulta que viene otro código aquí, de regalito, con un pistolón, así que vamos a canjearlo también, así que vamos a canjear otro código, muy bien, aquí, venga, otro chulo de estos, madre mía, qué pesado que es esto, no podrían poner un QR code, sí, esos cuadraditos así, pixelados, que son como un código de, como un código de barras, a ver, código, oh yeah, corazón gélido, bonificación por reserva, pero qué reserva, si este juego ha salido hace algunos años, y yo lo he comprado, de ofertísima, muy bien, pero, pero es la, la reserva de la oferta, eh, cuidado, venga, vamos a ver, confirmar, espera un momento, que tengo que procesarlo bien, oh yeah, reclamado, muy bien, ya lo tenemos, vale, ahora nos vamos a la aplicación de Battle.net, aquí está, Destiny 2, venga, inicia la instalación, en espera, wow, descargando 93 gigas, como que 93 gigas, ay, 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 pero qué troleros que son mentirosos, 68 gigas, pero si aquí me dice que me está descargando 93, claro, con las actualizaciones, los parches, y pijadas varias, muy bien, muy bien, pues esperemos, sí, sí, es que falta un ratito, eh, tengo fibra, pero falta un ratito, bueno, aquí, supongo que lo estaréis viendo el detalle, me está descargando a 56 megas por segundo, 45, es que hace un calor hoy aquí, ay, qué bien va este ventilador, es que, para los valientes que no lo sepáis, soy una persona bastante calurosa, y gracias a este, uuuh, segunda velocidad, uuuh, tercera velocidad, pues va bien este ventilador, pa, 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 además, este ventilador tiene algo muy bueno, que es que, no solo es un ventilador de mano, aquí, tiene una bisagra, y, uuuh, milagro, se ha convertido en un ventilador de mesa, claro, podría hablaros de algo más interesante, de hecho, ahora vamos por 80 gigas, uuuh, a ver, yo recuerdo instalaciones de videojuegos, de videojuegos de hace 20 años, y, vale, no eran todos, pero algunos tenían instalaciones interesantes, no sé, te salían consejitos, eh, algunos tenían música para, para ambientar, y eso que eran instalaciones de, de qué, de 200 megas, como mucho, ya llegamos a los 60 gigas, mmm, agua fresquita, mmm, mmm, a vuestra salud, camino de los 50 gigas, vamos, me parecía que había un mosquito, pero no, ¡Uuuh, valientes, que llevamos camino de los 40 gigas! ¡Ay! ¡Camino de los 30 gigas! Pero, pero, ¿cuántos he hecho de menos? ¿Pero dónde quedó esto? ¿Dónde quedó esto de los cartuchos? ¿Dónde quedó esto de conectar y ponerte a jugar? ¡90 gigas! Pero, pero, ¿de qué van? Esto, 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 no, esto no tenía ni un solo giga, y lo enchufabas y ya jugabas. Queridos cartuchos, ¿cómo os he hecho de menos? Me estoy quedando sin agua, eh. ¡Busca la verdad! ¡Busca la verdad! ¡Disponible ahora! Voy a tener pesadillas con estos dos textos. ¡Busca la verdad! ¡Disponible ahora! Igual tiene un código secreto. ¡Camino de los 20 gigas! Mira que si la instalación del Destiny 2 fueran 20 gigas, ya me parecería mucho. ¿Pero qué lleva las texturas a 12K? Quedan pocos gigas. Vas camino de completar la descarga. Busca la verdad. Disponible ahora el gran ventilador a través del vaso de los hielos de plástico del chino. Sin olvidarnos de ir al Carrefour. ¿Qué? Ja, seguro. Por fin, ya queda poco. Vamos a comenzar con la cuenta atrás. Venga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4... ¿Se encalló? 3, 2, 1... ¡Finalizado! Ah, vale, que ya es jugable. Nos ahorramos la instalación. Perfecto. Versión 2.5.0.3 Vamos a comenzar con la primera partida del Destiny 2. Que sí, que sí, que salió hace tiempo. Pero yo empiezo ahora porque mejor tarde que nunca. Y hasta aquí el vídeo de hoy, valientes. Si os ha gustado lo suficiente, dadle un like, suscribiros, compartid, dejad vuestros comentarios. Pero sobre todo, sonreíd. Porque la vida vuela. Mako, deka, mako, deka. Pero lo flipante de todo esto es que el Destiny 2, en realidad, no me ha costado 5 euritos. No, no. La oferta del Carrefour no eran 5 euritos. Publicidad gratuita, by Mako Deka. Es que ha sido alucinante. O sea, aparte de la superofertaza que ya era, 5 euros por el Destiny 2. Sí, sí, el Destiny 2 que tiene un tiempo. Pero es el Destiny 2, el señorito Destiny 2. Este juegazo. Pues bien, esta super mega oferta que tenía el Carrefour a 5 euros, en realidad, no eran 5 euros. No, no, no. En realidad, era menos dinero porque tenía otro descuentazo. Madre mía, 5 euros y descuentazo. Pero, ¿cómo esto es posible? Carrefour, viva Carrefour. Pues aquí tenéis la prueba. Cuando esto se digne a enfocaros, saldréis de dudas. El Destiny 2 me ha costado 3 euros. Porque tenía un descuento del 40%. El Destiny 2 me ha costado 3 euros. Pero, pero los desarrolladores, la distribuidora, no sé, las empresas que hacen estos juegos. Cuando luego los ven a 3 euros en una tienda. ¿Qué piensan? ¿Se desmayan? ¿Se van al manicomio del ataque de risa que les coge? Yo piensé. Gracias.